Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran, gran saludo ahí donde me estés viendo y escuchando. O escuchando, que también puede ser. Mira, voy a explicarte cómo trabajar con Send Out, la plataforma donde he lanzado mi producto gráfico. Send Out, es esta. La voy a poner para que tú veas cuál es exactamente. Esta es Send Out. Es básicamente para que la gente vendamos productos digitales, solo productos digitales, ¿vale? Vienen los precios y tal. Tú le vas a dar clic en Sign In cuando ya te hayas dado de alta como afiliado. Esa ya está. Una vez que te hayas dado de alta como afiliado, verás esto. ¿Cómo puedes darte de alta como afiliado? Pues mira, para eso, tú lo que tienes que hacer es recibir una invitación. No puedes entrar sin invitación previa, ¿vale? Entonces, en mi caso, si quieres vender mi producto, tú me dices y yo te envío la invitación para que tú puedas vender mi producto a través de Send Out. ¿Por qué mi producto? Porque yo no puedo enviarte invitaciones para vender productos de otros. Solo te puedo dar del mío. Entonces, si tú quieres promover mi producto que es de imágenes virales sociales, me dices y yo te doy acceso a ese producto específicamente. Una vez que te des de alta, con mi invitación o de otra manera, te aparecerá este dashboard. Ese es el dashboard. Aquí ves que tienes tus actividades. Aquí en este momento dice que no hay nada porque es una prueba, así que no verás nada. Vienen los programas a los que estás inscrito, en este caso, solo al mío, imágenes virales sociales. Te pone un enlace para que entres a su plataforma de referidos y ganes 20% de revenue. Si alguien se afilia como vendedor, esto no sirve para afiliados, únicamente para vendedores. Tú puedes vender Send Out a otra gente que vende productos digitales, recomendarlo. Y si ellos pagan la plataforma como lo pago yo, tú te ganas un 20%. ¿Cuánto es un 20%? Pues mira, vamos a ver los precios. 15 es la más baratita. Ah, no, 9 es la más barata. Yo empecé con esta y ahora estoy en esta, en la de 24, que es la Premium, porque te permite hacer muchas cosas. Bueno, seguimos. Una vez que das en Programas, te aparecen los programas a los que estás inscrito. En este caso, yo a este, que es el mío. Luego las órdenes, tienes o no, y los Settings, que ahí viene tu perfil, tu cuenta, el sistema de referidos, las notificaciones para el vendedor o el sumario por email de tus ventas. Aquí le puedes dar clic y te suscribirás a mis notificaciones. Cuando yo tenga un producto nuevo, tú lo sabrás. ¿Vale? Me voy a Programas. Una vez que estás en Programas, tú le das clic al programa, en este caso, Imágenes Virales Sociales, y te va a decir de lo que va el programa. El nombre, Imágenes Virales Sociales, Estado, Activo, Detalles de Contacto. Si le das clic aquí, te aparecerá un pop-up en el cual me puedes contactar a mí, a mi correo personal. No le voy a dar clic porque me aparecerá el correo personal. Entonces, te pone ahí, Contacta a Forerente Adeltal a su correo personal. ¿Vale? Te dice que la validez de las cookies es de tres meses y que expira después de la primera venta. En cuanto ya hayas vendido a una persona, tu cookie se borra. El delay del pago es de una semana. Es decir, yo he puesto aquí para que la gente que venda mi programa, en una semana, reciba su pago por PayPal. Luego vienen los enlaces. Aquí los puedes ver. Aquí los puedes coger. Ahora te los enseñaré. En Click Throws es los clics que tienes, las ganancias, las ganancias a la fecha y el total. Y luego vienen los payouts. Dice que ahora mismo no hay ningún payout y tal. Y también puedes abandonar el programa. ¿Qué no te gusta mi programa? Pues adiós. Muy buenas y tan amigos como siempre. ¿Vale? Vamos a ver los links. Y aquí te aparecerán los links de afiliado para trabajar mi producto específicamente. Habrá, si estás con otros vendedores, pues te aparecerán sus productos. ¿Vale? Vienen los links de destino. Este, el primero, es la página de ventas de Send Owl para mi producto. Aquí lo copias. Te voy a dar click. Copiar. Copiado. Y me voy a ir a abrir una ventana nueva para que tú veas exactamente. Le voy a dar pegar y acceder. Para que veas exactamente lo que es. ¿Ves? Esta es la página de ventas de Send Owl para mi producto. No es bonita, es fea, pero es lo que nos da Send Owl para nuestros productos. ¿Vale? Ahí está. Imágenes de redes sociales, publiquenlas en redes sociales, bla, 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 bla. Hemos hecho todo el trabajo duro, bla, bla, bla. Comprar ahora. Si le das a comprar ahora, pues te aparecerá la pasarela de pago de 9 dólares. ¿Ves? Aquí lo pone. 9 dólares. Luego, la otra es mi página de ventas. Le voy a dar click. Una ventana nueva. Pegar y acceder. Y veas la página de ventas. Es esta. Nada que ver con esta, la que teníamos aquí, con esta otra. Esta es muy, muy sencillita. Y esta es la página de ventas de verdad. ¿Ves? Ahí está. Aquí sí quiero ordenar ya. Y cuando le dan a click, pues se abre la pasarela de pago de Send Owl. Y ya se hace la venta. ¿Vale? Lo que yo recomiendo. Si tú tienes un blog. Si tú tienes una landing. Si tú tienes artículos. Si tú tienes lo que sea. Es mejor, si ya has calentado al tráfico. Que lo envíes aquí, a esta página. Es mucho mejor. A que lo envíes de nuevo a esta página de ventas. Porque tú aquí, en teoría, si usas esto, es que ya lo has calentado. Ya has trabajado con tu gente, con tu público, con tu comunidad. No es un producto desconocido para ellos. Entonces, pueden ir directamente a esta paginita muy rápida. Y es directa al pago. No tienen que pensar más. Comprar ahora y se acabó. ¿Vale? Si le doy click a comprar ahora. Pues ahí está. Me pone estas dos opciones. Y es, espera. Triplica tu pack y disfruta de tantos. Es decir, se dispara el upsell. Que no. Le dan click a no gracias. Y pagan nueve dólares. Que sí. Pues le dan así, por favor. Y pagan esta. Le dan click. No gracias. Y ya está. Pagar nueve. Fuera. Aquí es lo mismo. Order now. Y lo mismo. No gracias. O sí, por favor. Le dan click. Y pagan 17 dólares. ¿Vale? Bueno, pues es así. Ahí. Me voy para allá. Y así es como se usan estos dos enlaces. Y luego está el indirecto. Aquí ves las comisiones. 60% en el primer producto. Y en el upsell en el 50%. En el indirecto le damos click. Copiado. Abro una ventana nueva. Pegar y acceder. Y me llega aquí. Que ya vimos antes lo que es esto. ¿Vale? Pues entonces. Es lo que hay. Este ya está. Pues fuera. No te fíes este precio, ¿eh? No es el final final. Lo he puesto para grabar este video. Pero no es el final. ¿Vale? Pues bueno. Ya está. Es así de fácil. Y con este otro es lo mismo. Le damos click. Y pegar y acceder. Ya está. 17. ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el programa de afiliados? ¿Cómo te va a pagar? ¿Vale? Si vendes este, te ganas el 60%. Y si ganas este, el 50%. Si vendes este, pues tienes evidentemente un poco menos. Pero es más ganancia. Y este, pues bueno. Y si ganas, si vendes los dos, pues 60 de uno y 50 del otro. Y es así de sencillo utilizar la plataforma de afiliados de Sendout. Es muy sencilla. No tiene complicaciones. No, no te hace falta nada más. Y si eres mi afiliado para este programa, para el programa de imágenes virales. Voy a poner aquí, imágenes sociales virales. Yo ya tengo tu correo. Vas a recibir un pack para que puedas promover. Y vas a recibir algunos correos para que le puedas enviar a tu gente. Y así yo pueda ayudarte a promover este producto. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Simplemente quería enseñarte cómo funciona el programa de afiliados de Sendout. Es este. Está muy bien. Y aparte de que puedas vender como mi afiliado, ya sabes que puedes promover la plataforma Sendout. Que es súper fácil, súper barata, multilinguaje. Y vamos, que te ganas un 20% de la gente que se suscriba como vendedor. Aquí el programa de afiliados es únicamente para la gente que se afilia como vendedores, no como afiliados. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que estés promoviendo mi producto Imágenes Virales Sociales y te ganes el 50% o bien el 60% según lo que vendas. Cualquier duda de este programa, pues ya me contactas que yo te ayudo a resolver. Un saludo. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que te interese todos los videos. Y nos vemos en el siguiente video. Mucho éxito, Marketer.